Ecosan Spray, un protector solar en spray de protección SPF 50 con ingredientes activos naturales. Sus filtros minerales respetan tu piel y el medio ambiente, una de las promesas de 71%. Dentro de sus cualidades destacamos, no se corre por tu piel, protege el envejecimiento prematuro, no pica en los ojos, se puede aplicar sobre la piel húmeda, de alta resistencia al agua incluso cuando estás dentro de ella, actúa sobre los rayos UVA y UVB además de los infrarrojos, simulando la acción de un espejo reflejando los rayos solares y evitando que penetren en tu piel. Su textura lechosa es de muy fácil aplicación y su aroma, wow, un toque a flor de vainilla muy seductor. Para que nos aporte tranquilidad debemos saber que no lleva ni parabenos, ni sulfatos, ni siliconas, ni nanopartículas, ni fenoxietanol, ni alcohol, ni derivados petroquímicos. Dentro de sus ingredientes clave destacamos la combinación del aceite de girasol bio con propiedades antioxidantes, el aceite de semilla de jojoba que nos aporta hidratación y suavidad, el aceite de buriti muy eficaz contra el envejecimiento cicatrizante y además calmante y por último el aceite de glicina soja que es un gran humectante. ¿Cómo lo debemos aplicar? Pues aplicamos en el mismo momento de ir al sol ya que sus filtros físicos nos permiten aplicarlo en el mismo momento. No es necesario aplicarlo media hora o una hora antes de ir a tomar el sol. Aplícalo por todo el cuerpo y repite la operación cada dos horas o bien antes si eres de las que no sales del agua. Nuestra recomendación al sol pero con cabeza. Música